Hoy finalizamos esta semana de electroestimulación aquí en Fitness Panorama y con qué rutina la vamos a finalizar. Listo May, hoy finalizamos, vamos a hacer un trabajo en la zona de la espalda alta, en el dorsal ancho, en la zona de tríceps y en especial zona de glúteos. Los ejercicios para el día viernes, zona de glúteos y espalda y tríceps. Un ejercicio muy típico, swim, vamos a bajar y extiendes el kettlebell adelante, lanzas todo el movimiento desde la cintura. El siguiente ejercicio, vamos a hacer un peso muerto con las piernas semiflexionadas, vamos en peso muerto y extiendo arriba el kettlebell, eso es, peso muerto y extensión arriba, eso es. Muy bien, flexiona un poco las rodillas y abajo el kettlebell, eso es. El siguiente ejercicio que vamos a hacer para trabajar zona de espalda y glúteos, una estocada y una extensión de brazos atrás, eso es, extiende los codos, elévalos y extiendes atrás. Muchísimas gracias y nosotros nos vemos la próxima semana con más en Fitness Panorama. Chao.